Gabriela Erfstein va a presentar La Diablada, una muestra sobre el carnaval en Rusia. Estamos vía Skype con Gabriela. Gabriela, ahí ya te vemos. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, acá ya las mujeres festejando, ¿no? El jueves de Comadres en Jujuy. Sí, ya veo. Qué bueno, qué alegría. Me encanta, me encanta el haber estado en Jujuy y haber sentido la alegría de la gente fue muy emocionante, la verdad. Me encanta, me encanta cómo festejan, me encanta cómo celebran. ¿Cómo es tu trabajo esta muestra que vas a presentar en Rusia? La muestra, bueno, ya está, en este momento ya se inauguró y va a estar hasta el 13 de marzo, se inauguró el 12 de febrero y, bueno, son 44 obras en tamaño gigante que van a estar, están, digamos, en un espacio, va a ser en el marco de la Bienal de Moscú y, bueno, y están expuestas estas 44 obras, es un formato muy grande y, bueno, forma parte de la Bienal y, bueno, la verdad es que estuve ahí en Moscú viendo la muestra y quedó increíble, increíble, increíble. Una emoción ver a los diablos ahí en la Plaza Roja, ¿no? ¿Qué es lo que más te impactó a vos del carnaval jujeño que lo has plasmado a través de la fotografía? La verdad me impactó en primera instancia, no conocía que esto sucedía en nuestro país y descubrirlo y conocerlo en profundidad, la verdad es que me dio muchísima felicidad porque, bueno, encontré una parte de nuestra identidad que, la verdad, me llenó de orgullo, me llenó de orgullo realmente, porque, bueno, porque esto es una expresión de la gente donde, bueno, cada uno, cada persona sueña su traje, lo construye, lo cose, invierte sus ahorros en él y eso realmente es único, es algo muy único y nuestro. Entonces, la verdad es que no puedo sentir otra cosa más que orgullo por toda la gente que, bueno, que hace que esto sea posible y, bueno, feliz, feliz de haberlo podido fotografiar. Observábamos justamente, mientras hablás, las fotografías de esta muestra, ¿qué lugares recorriste de Jujuy con los diablos de Uquía, principalmente, de diferentes puntos? Estuve, bueno, estuve recorriendo todos los pueblos, o sea, en Uquía, en Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, digamos que hice una barrida de todos, todos los pueblos, no sé si me olvido de alguno, pero, bueno, sí que estuve incluso, bueno, conociendo desde adentro la casa de, algunas casas de algunas comparsas y, bueno, la verdad es que viviendo también desde adentro y conversando con los diablos, que me contaban, bueno, qué es, cuál es el sentido profundo de ser un diablo y, bueno, la verdad es que pude conocer más cuál es, qué es lo que moviliza, digamos, y cómo se gesta la diablada desde adentro, ¿no? Acá vemos justamente, no solamente las fotos, sino también las repercusiones que han causado a nivel internacional, a nivel mundial, esta muestra, que no solamente va a mostrar el Carnaval de Jujuy, sino también es un apoyo muy importante para el turismo internacional, que conozca la provincia de Jujuy, está ayudando en gran forma de esta parte, Gabriela. Bueno, qué bueno, qué bueno que así sea, porque Jujuy se lo merece, porque es un lugar maravilloso en el mundo y, bueno, y que venga mucho turismo para conocerlo. ¿Cuándo venís por Jujuy? Uy, ojalá pronto, ojalá pronto, la verdad es que me encanta, me encanta, me encantan los colores, me encanta la vibración, la gente, me parece algo, me parece un lugar muy especial, que realmente, o sea, debería conocerla mucha más gente en el mundo y que tengan muchísimo más turismo del que tienen. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por esta comunicación, un orgullo que una Argentina muestre. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Gabriela, por mostrar lo que es la Diablada Jujeña allí en esta exposición tan importante en la Plaza Roja de Moscú. Te despedimos de esta forma y cuando estés en Jujuy, te esperamos acá en el informativo. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso para todos. Gracias, Gabriela. Seguramente cada jujeño te está saludando también desde su casa por esta muestra tan importante.